Buenas tardes a todos y a todas, señores y señores concejales. Vayan tomando asiento, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco a todos y a todas su presencia el esfuerzo de haber hecho un hueco en la agenda para poder atender esta convocatoria que tiene el carácter de extraordinaria y urgente. Por tanto, el primer punto que tenemos que hacer es pronunciarnos sobre el carácter urgente de la sesión, que entiendo que la propia presencia es un asentimiento a que sea así. Y quiero agradecer de nuevo la flexibilidad que ha supuesto para todos el poder atenderla, ante el hecho de que, efectivamente, en el plazo de presión al público ha habido una alegación en relación a los presupuestos que aprobamos hace unos días en este pleno. Y corresponde, lógicamente, el pronunciamiento del pleno en relación al contenido de esa alegación. Quizá fuera buena una breve intervención de nuestro delegado de Economía y Hacienda para que sintetice el planteamiento de la alegación, que es un tema relativo a la Gerencia del Urbanismo, plantilla de la Gerencia del Urbanismo, y la respuesta que el informe que viene de la Gerencia y, por tanto, la postura que en esta materia, en el pleno, los grupos ya adoptarán. Adelante, señor Conde tiene la palabra. Gracias, presidente. Como he podido comentar con los portavoces en el día de ayer, saben que teníamos, bueno, como es preceptivo, pues había un periodo de exposición al público del presupuesto municipal, desde el día 14 de marzo al 4 de abril de 2017. Ya tuvimos un recorrido a nivel de enmiendas de los grupos políticos, porque las enmiendas son, pues lo que supone, de alguna manera, las cuestiones de oportunidad política o de identificación política respecto a determinadas propuestas que fueron debatidas en la comisión y fueron votadas. No obstante, el procedimiento permite que existan alegaciones que se entiende que son cuestiones más de forma, son cuestiones más de ámbito estrictamente administrativo o jurídico y donde, bueno, supone y no en ningún caso de oportunidad política. Lo cierto es que, pese a que ha sido, pese a haber abierto este plazo, el mismo día 4 de abril, es decir, el último día de plazo que estaba abierto para estas alegaciones, se presentó por parte de don Francisco Gil Navarro, que es representante sindical de comisiones obreras en la gerencia municipal de urbanismo, y digo representante de la sección sindical de comisiones obreras porque estoy evidenciando que no se trata en sí del comité de empresas, el comité de empresas lo integran muchos otros sindicatos, pero en este caso hablamos exclusivamente de la sección del sindical y de su representante, Francisco Gil Navarro, que plantea una alegación que recoge, donde en su interior recoge seis puntos, referente, aunque enuncia al capítulo 1, realmente las alegaciones que se formulan son más bien en el ámbito de la plantilla del organismo de gerencia municipal de urbanismo. Estas alegaciones, lo cierto es que he podido confirmar con el delegado de urbanismo y con el gerente que estas alegaciones o estos asuntos fueron abordados, de alguna manera, en el consejo de rector de la gerencia municipal de urbanismo con motivo de la aprobación de la propuesta de ingresos y gastos para el 2017. Y se informó verbalmente, pues por la responsable, en este caso Pilar Alonso, que se encuentra también aquí en la sala, respecto a la congruencia y al respeto a la norma jurídica que el documento que se llevaba a aprobación tenía, con todos los vistos buenos de los informes de los departamentos correspondientes. Aún así, pues se ve que esta explicación no le ha sido suficiente a este sindicato en concreto y ha presentado una alegación que viene informada, y han podido tener informe los grupos políticos, un informe que realiza la jefa del Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos, señora Pilar Alonso, y conformado por el gerente, en el sentido de desestimar las propuestas que se plantean y que tienen que ver con la no existencia de una RPT, pero porque la posible confusión de plaza y puestos, cuando realmente existe un catálogo de puestos de trabajo. Sí, cuestiones eminentemente de ámbito jurídico y que han sido informadas convenientemente en el informe que acompaña al expediente. Cuesta también un informe de la intervención general, en el sentido de que, al no existir contenido económico y al haberse ya informado en el ámbito estrictamente jurídico por parte de los responsables de gerencia, pues no hay nada que objetar respecto al planteamiento de desestimar y aprobar definitivamente este presupuesto. Muchas gracias, señor Códice. Si hay alguna petición de palabra, si no pasamos, si hay alguna petición de palabra. ¿Alguien más? Señora Torralbo, adelante. Muy brevemente, y primero con respecto a la urgencia. Nuestro grupo no quiere demorar un presupuesto que viene tarde y ya por ello puede perjudicar a la ciudad, pero los cálculos están mal realizados y eso se demuestra en el que hoy estemos aquí. Ustedes han obviado que esos plazos son plazos legales que se deben respetar y a la bulla y corriendo y antes de Semana Santa nos han citado aquí. Nos vamos a abstener, pero creemos que no es la forma de llevarlo a cabo cuando ya se demoraron en la aprobación de estos presupuestos. Eso con respecto a la urgencia. Si vamos al fondo, ya en otro punto. ¿Alguna petición más? Señora Moreno. Gracias, señor presidente. Simplemente para comentar que efectivamente, como bien ha dicho el señor concejal de Hacienda, esto se vio cuando se discutió la plantilla de urbanismo en su momento en la comisión de urbanismo, porque se vieron los presupuestos, que este grupo votó en aquel momento en contra de la plantilla, siendo además la única plantilla que votamos en contra, precisamente porque se presentó un escrito del comité de empresa con este mismo contenido que hoy tiene la alegación presentada y que, aunque lo presente ahora comisiones, nosotros pensamos que efectivamente la gestión de personal que se está haciendo en urbanismo no es la más correcta y no compartimos, por lo tanto, esos planteamientos y vamos a estar en el sentido de apoyar esta alegación. Sí que es cierto que, tal la propuesta que nos traen ustedes, lo que viene es desestimar, por lo tanto, estaremos en contra, como estuvimos en su día del presupuesto, pues en contra de la desestimación y en contra también de la aprobación definitiva del presupuesto. Gracias. No hay más intervenciones, entiendo. No, yo encuentro la urgencia. Si queréis que votemos la urgencia, la votamos. Lo he dado con la presencia por asentimiento, señora Torralbo. He dado el tema de la urgencia por resuelto, pero… No, 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 no. Pero era el momento, señora Torralbo. Nadie dijo nada en aquel momento y entendí que era… Pero no, no, no. Yo no tengo ningún problema en que se vote ese tema. Votamos primero el pronunciamiento sobre el carácter urgente de la sección. Comienza la votación sobre si ustedes consideran que es urgente o no es urgente esta orden. 26 votos a favor y 3 abstenciones. La señora Torralbo que se lea el reglamento sobre ese tema es muy claro. Hablando del tema de urgencia. No, no, pero que hay que decirlo en su momento. Lo hemos votado y ya está, ya está resuelto. No pasa nada. Avancemos. Punto segundo. Se trata ahora de pronunciarnos en votación, entiendo. No sé si hay alguna petición de palabra. El señor Torralbo también quiere decir algo en relación ya al contenido del punto segundo. Pues adelante. Sí, muy brevemente. Tampoco queremos alargar y entendemos el proceso. Pero hemos visto que estas alegaciones han sido respondidas de forma también urgentemente y carente de algunas cosas de entrar en el fondo y la motivación. Entendemos que cuando, por ejemplo, el punto que consideramos importante, que se puso en evidencia en el Consejo de la Gerencia, donde no se aclararon muchos aspectos y no ha quedado pendiente ese informe que no hemos recibido a tiempo sobre aquellas plazas que se iban a amortizar y las que se creaban vacantes, que estaban de forma indeterminada y sin referenciar, es un punto lo suficientemente importante para que en su análisis y su denegación de esa alegación se hubiera por lo menos justificado más allá de la tasa de reposición o no, que ya la conocemos. ¿Qué plazas se están amortizando? ¿Qué plazas son las que se quedan vacantes? No veo en la contestación que la justificación de los puntos que se refieren, más allá de algunos que puedan ser erróneos y que efectivamente tengan razón, se hayan motivado lo suficiente. Y en cuanto a la contenido económico, bueno, nosotros no vamos a entrar, pero entiendo que también en algunos casos dónde va la partida, si va referida a personal eventual o personal fijo laboral, también tiene alguna connotación, no más allá de cantidades, sino en dónde se asigna. Nuestro voto va a ser negativo en cuanto a desestimar estas alegaciones, porque ni se han razonado, ni se hicieron en el consejo, ni se ha informado suficientemente a través de este informe. Y porque creemos que hay temas muy graves en la diferencia de urbanismo en cuanto a la configuración de la plantilla y las indeterminaciones y vacíos que se están creando. ¿Alguna intervención más? El tema del fondo. Vamos a votar, por tanto. No sé si el señor Conde quiere decir alguna cuestión. En este sentido, insisto, si hubiera un posicionamiento político lo entendería y lo comprendería y admitiría que existe controversia política. Y digo, oye, pues yo me gustaría ver reflejada, yo lo he escuchado aquí en alguna comisión informativa, de una forma definitiva la RPT. Y yo entiendo que se diga eso, pero eso es un posicionamiento político. La legalidad, porque no acostumbro a que a los informes de un técnico que dice que lo que se está planteando está dentro de los órdenes jurídicos, no acostumbro a decir no, yo estoy en contra porque así. No acostumbro a decir un informe de un funcionario, no lo acostumbro a hacer. Salvo que haya un informe en contra de otra área distinta y sea una controversia. Pero bueno, que admito que exista este debate. Pues vamos a pasar a votar punto a punto. Son cuatro puntos. Primero, desestimar la alegación. ¿En bloque? Todo en bloque. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. O sea, tenéis claro que votáis en los cuatro puntos lo mismo. Después viene que sea expediente el trámite legalmente establecido, la propuesta se hará en cuenta. De acuerdo, pero la propuesta tiene cuatro puntos. La propuesta que trae… ¿Queréis votamos en bloque? Lo votamos en bloque, en altao. Comienza la votación de los cuatro puntos en bloque. 16 votos a favor y 14 votos en contra. Terminado el pleno, hemos desestimado la alegación, hemos hecho la aprobación definitiva del presupuesto general del 2017. Se le da al expediente el trámite que está establecido legalmente y se dará cuenta de esta propuesta a la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos para la Reciación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo. Y con esto hemos terminado el pleno. Yo vuelvo a agradecer a todos la flexibilidad que han mostrado para tener un tema que, efectivamente, tenía trámite urgente porque la alegación llegó ayer, me parece. Yo entiendo que está con la entrada del 5, ¿eh? Entrada de la alegación por aquí 5 de abril. De gerencia al ayuntamiento. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues levantamos la sección. Muchísimas gracias a todos.